El último episodio trató sobre los adjetivos demostrativos. Ahora vamos a hablar sobre los pronombres demostrativos. La diferencia importante entre los adjetivos y los pronombres demostrativos es que los pronombres demostrativos se utilizan para hablar de algo de lo que ya se había hablado. Los interlocutores hablan sobre algún asunto, objeto o persona ya conocido, algo que ya se ha mencionado antes. Los pronombres son los mismos que los adjetivos demostrativos. Vamos a usar un ejemplo para comprender correctamente. Imagina que vas por la calle con un amigo. Estáis hablando sobre los coches que se saltan los semáforos en rojo. En un momento determinado veis que un coche se ha saltado un semáforo en rojo. Entonces decís, ese se lo ha saltado. En realidad, podríais decir, ese coche se lo ha saltado. Pero como estáis hablando de coches, se puede omitir el sustantivo. Otro ejemplo. Imagina que has pintado un cuadro y quieres enseñárselo a tus padres porque te ha salido muy bien. El cuadro es muy bueno. Vas a hablar con ellos y les llevas el cuadro. Cuando llegas, dices, este me ha salido muy bien. No es necesario decir este cuadro, porque como lo están viendo, ya se supone que estás hablando del cuadro. Esa es la diferencia entre los adjetivos y los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos pueden ser de tres grados. Estos grados indican la cercanía o lejanía del objeto del que hablan. Los pronombres demostrativos de primer grado indican cercanía al emisor del mensaje. Este, estos, esto, esta y estas. Por ejemplo, este es el mío. Estos son tuyos. Esto es suyo. Esta es verde. Estas son de Ana. Los pronombres demostrativos de segundo grado indican cercanía al receptor. Ese, eso, esa, esas, esos. Por ejemplo, ese es bonito. Eso es nuevo. Esos son viejos. Esa es oscura. Esas son claras. Los pronombres demostrativos de tercer grado indican lejanía para el emisor y para el receptor. Aquel, aquello, aquellos, aquella y aquellas. Por ejemplo, aquel es feo. Aquello es mejor. Aquella vino ayer. Aquellas son amigas. Aquellas son amigas. Aquellas son amigas. Aquellas son amigas. Gracias.